hay un cuerpo bueno, seguido vamos, vale, empecemos ¿estás preparado? preparado, muy atento, muy atento muy atento hay unas motos, no sé, algo no me prepara vamos, 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 muchachos vamos a empezar dice veo como si lo siguiera una cara blanca fue lo que vi, Dios lo cubra con su sangre no se dejen ver atento con la Vans los equipos de la Vans porque estamos en un lugar que es peligroso estamos a la viación no tanto espiritual sino lo humano vamos, 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 160 personas conectadas ya, seguimos, empezamos ¿estás preparado? preparado, chico falla alguna entidad o presencia que quiera ser con nosotros con tal cosa